Para nosotros esta pandemia significó algo muy, muy bueno y para muchos seguro malos, por supuesto, pero en nuestro caso fue muy bueno. Hace 10 años Natalia Mozatti supo que necesitaba un trasplante renal. Yo a mis 28 años dije, trasplante de riñón, ¿cómo llegué a este punto? La espera fue larga y tortuosa. Un tratamiento continuo sumado a tres sesiones semanales de diálisis, cuatro horas por día durante ocho años. Todo a la espera de un riñón que fuera compatible con ella. Sin embargo, esto tampoco garantizaba que automáticamente llegue el trasplante. Yo tuve tres operativos, le decimos nosotros, ¿no? O sea, tres oportunidades donde se te presenta de que tenés que ir sí o sí, por más de que no quedes dentro de ese grupito que te llaman, porque te llaman a cuatro personas, los cuatro primeros que están en lista, que son compatibles con ese donante. Natalia cuenta que en el primer operativo estaba en cuarto lugar y fue descartada. En noviembre de 2019 llegó el segundo operativo. Esta vez terminó en primer lugar y era prácticamente seguro que podía recibir el trasplante, pero los riñones del donante no estaban en buenas condiciones y la operación no pudo realizarse. Yo llegué a esta sala de cirugía, en el segundo operativo, llegué a la sala de cirugía, me prepararon, me durmieron, me hicieron todo. Menos cortar, me hicieron todo. Así que fue bastante difícil levantarme para que me dijeran que no pudieron. Luego vino la pandemia, la cuarentena y otra vez la incertidumbre y la espera. Hasta que en el momento menos pensado llegó la buena noticia. El 2 de abril me llamaron para decirme que estaba en operativo. Me preguntaron si quería trasplantarme, porque teniendo en cuenta todo el contexto que se estaba viviendo. Y la verdad es que en ese momento me quedé un poco paralizada porque dije, sí, es un momento extraño. Y bueno, me trasplantaron a las 8 de la mañana del día 3 de abril. Pasé la noche de encarnación y me trasplantaron ese día. Según el Instituto Nacional Central Único Coordinador de Ablación e Implante de Argentina, 540 pacientes recibieron un trasplante de órganos entre el 20 de marzo, cuando comenzó el aislamiento obligatorio, y el 9 de noviembre. Además, se realizaron 234 trasplantes de córneas. Estos trasplantes fueron posibles gracias a 268 procesos de donación de órganos y tejidos realizados en 21 jurisdicciones, a pesar de las distintas restricciones de circulación vigentes en distintos puntos del país. Hubo, digamos, una directiva muy clara del Ministerio de Salud de hacer todo lo posible para sostener la oportunidad de trasplante. Y eso fue importante porque todos entendemos que para una persona que está en lista de espera, la oportunidad de un donante puede no repetirse en mucho tiempo. Entonces, realmente valía la pena hacer todo ese esfuerzo. Para eso, hubo que modificar y agregar varias prácticas. Por ejemplo, muchos equipos médicos dejaron de viajar para realizar la ablación, la cirugía de extracción del órgano, porque los vuelos estaban suspendidos, y también para ganar el tiempo que lleva a testear a todo el equipo que se desplaza para asegurar la ausencia de COVID-19. Por supuesto, esto supuso asegurar a un equipo médico en el lugar que fuera capaz de realizar la cirugía de extracción. Eso se hizo así, bueno, para resolver esta dificultad que imponía la logística, ¿no? Pero creo que es algo que llegó para quedarse. También se realizaron trasplantes de médula ósea. De acuerdo con datos del INCUCAI, 41 pacientes argentinos que no contaban con un donante compatible en su grupo familiar, recibieron un trasplante de un donante no emparentado. Se realizaron 51 colectas de células de 16 donantes argentinos y 35 extranjeros. Asimismo, 8 argentinos donaron células para pacientes en otros países. Estos desplazamientos suelen realizarse en vuelos comerciales, pero el cierre de fronteras supuso otro obstáculo que finalmente se pudo superar. Al suspenderse esos vuelos se generó toda una situación complicada, pero terminó resolviéndose, felizmente, en vuelos de carga, con una logística mucho más compleja, con mucho más tiempo, crío preservando las células que antes venían solo frías. De modo que trasplantes de órganos, trasplantes de tejido y trasplantes de célula pudieron concretarse durante todos estos meses, ¿no? Con lo cual, la esperanza de trasplante sigue viva. Esa esperanza fue la que logró que, a pesar de todos los obstáculos, Natalia pudiera recibir el órgano que tanto tiempo había esperado. Fue un momento muy inolvidable para toda la familia. Todos deseamos mucho esto, y mi papá dijo, y mi mamá la otra vez me estaban diciendo, que ya está, el 2020 estaba hecho para ello, porque se había cumplido un gran deseo familiar hacía muchos años. Para CNN, Iván Pérez Armenti. Buenos Aires.